Subprefecto Rodríguez Muñoz, jefe de la Brigada de Homicidios de Valparaíso. Efectivamente, el día de ayer, detectives de la Brigada de Homicidios de Valparaíso lograron la detención de una mujer de 68 años de edad por el delito de homicidio frustrado conforme a una investigación llevada a cabo por los detectives en conjunto con el Ministerio Público de la Ciudad de Viña del Mar por el delito antes señalado. Se logró establecer que en el mes de agosto del año 2021 una mujer dedicada al cuidado de adultos mayores de 68 años fue contactada por familiares de la víctima que correspondía a una víctima de 81 años de edad con la finalidad que ésta realizara los cuidados de adultos mayores en su domicilio. Se logró establecer que en este caso la autora del delito le suministraba una sustancia sometida a control, un psicotrópico destinado al cuidado de los trastornos por depresión en donde la víctima comenzó en definitiva a perder la conciencia lo cual fue alertado posteriormente a los días de ello por parte de los familiares quienes en definitiva la trasladaron de urgencia hasta un recinto clínico donde en definitiva lograron salvarle la vida. Con estos antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público quien en definitiva logró gestionar una orden de detención en contra de la impunidad.